Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vlog de compra que ya hacía tela de tiempo que no hacía un vlog Os voy a enseñar la compra de este mes de Mercadona, es decir, la compra digamos general, ¿vale? Me quedaría por compra en la carnicería, pero digamos que está en la compra en riesgo general Lo que más... bueno, la chocobura y todo esa cosa, ¿vale? Os voy enseñando que todavía no me han traído toda la compra, pero bueno, me han traído la mitad Os voy enseñando lo fresco y lo congelado antes que era Tortilla de patata de Mercadona, nada que es sin cebolla porque está tremenda Esto para los bocadillos de Pau para el trabajo, chorizo picante, salchichón Esto, de esto he cogido dos, pero ahí tiene que estar otro, que es de solomillo de pollo para el arroz con pollo Porque está mucho más tierno, está mucho más rico Evidentemente, mejor si me copia el carnicería, pero está muy bueno El solomillo de pollo con el plato de arroz amarillo con pollo, está rilísimo Quesito, este no sé si ya lo hemos probado, creo que sí, no lo sé Pero es el añejo fuerte, no sé si probamos el añejo picante y el fuerte, no, no me acuerdo Por aquí, cremito de calabas de zanahoria, que esto suele ser pa' mí o pa' Leo A las noches así rápidas, está muy, muy, muy bueno Por aquí, quesito curado en cuña, que a este le gusta mucho a Leito Tema, yogures y demás, hemos cogido copitas de chocolate, un poquitito de cuatro Estos que son cremosos en un corao, que están muy buenos Por aquí, flan de queso, que esto es popapu, que le gusta mucho el flan de queso Por aquí, una tarrinita de esta pequeñita de guacamole para darle un dipe a color nacho Que esto está tremendo Una tarrinita de queso de un tag, está suave Por aquí, gelatina popapu, gelatina de fresa, que lo he visto un montón Y seguimos viendo por aquí, fresco Voy a enseñar fresco y congelado, lo guardo y yo os enseño el resto Por aquí, de esos de fundir, creo que he cogido cuatro, si no recuerdo mal Que son para la pizza casera, para gratinar con macarrón y al horno Que está tremendo también, ¿vale? Por aquí, cuatro de fundir He cogido también otro de queso en polvo para la pasta Que para mí no es igual la pasta con queso o sin queso, la verdad Jamón cocido por aquí Aquí está el otro paladito de solomillo Para eso, para el queso de afro con pollo, que está tremendo También lo podía hacer con patatas Pero está más tiendecito que la pechuga Y sale muy rico Por aquí, un paladito de filete de pollo extra fino Esto es lo único de carne que compré en Mercadona Porque ya el resto lo compré en la cajita de día Por aquí, que he puesto varios para mí Chuga de blanco Y una de estas de barritas de chocolate con leche Por aquí, esto Es para todos, pero a Leo le gusta mucho Para las meriendas, algún desayuno y demás De estos de yogur bebible de fresa Por aquí, los otros dos de quesitos de hundir Estos de pizza y demás Por aquí, medallones de queso de cabra Que esto es para mí Porque a mí estos los medallones de queso de cabra En general, queso Pero el queso de cabra me encanta Contra más fuerte, más me gusta ¿Qué cariño? Ahora vamos con los congelados Que damos aquí una vasita de congelado Y hay guarrerías varias Porque en verano se peca De guarrerías varias El bloque este de vainilla, chocolate y nata Por ahí tienen que estar las galletitas también Cono de fresa y nata Este es el especial para mí Porque a mí me pirra El helado este De, sobre todo el de tarrina Pero es que si cojo la tarrina Me la volteo en menos que el cono Los conos me duelen durar más Sangui de nata por aquí también Y esto es especialmente para papu Porque le gustan mucho los conos Esto es de nata básico de toda la vida Y están muy buenos los de Mercadona La verdad De comida en condiciones congeladas Pescaíto, fiestas de meluza, huevos Que están riquísimos Por cierto, Mercadona está carísimo De verdad Caro, caro, carísimo He hecho la compra en el Mercadona H&M Porque me venía mejor Porque estaba más cerca en ese momento Donde tenía que hacer la compra Si no, no lo hubiese hecho en el Mercadona Porque está carísimo todo Los palitos de meluza Que esto en la frutura de aire Sale riquísimo Pero riquísimo, riquísimo, riquísimo De verdad Seguimos por ahí con cosas de galletas Y cosas así Galletitas de este chocolate blanco Están buenísimas Esto se me ha tocado mío Porque nunca me lo compro Y siempre lo veo Y digo, en algún momento no lo tengo que comprar Pues me lo he comprado Y ya está Los de los normales Y los de chocolate Me he comprado los de chocolate Gelatina neutra Porque les quiero hacer una actividad A Leo con gelatina Y aparte por sacarme una tarta fresquita Pues con gelatina neutra Por aquí tomatito para untar Porque es verdad que me gusta mucho El pan tosa con tomate Pero siempre no tengo tomate Entonces así es más práctico Nunca lo he comprado Ya os contaré a ver qué tal Pero vamos, tiene buena pinta la verdad Y los ingredientes son Tomate fresco, aceite de oliva y sal En fin, lo que lleva el pan tomate Un grito de azúcar Que utiliza mucho Papu para el café De esto he cogido unos cuantos Cuatro Porque muchas veces me he dado esta día Comidas rápidas y demás Sobre todo porque a lo mejor Papu llega tarde del trabajo O yo he tenido un día hasta arriba Y a lo mejor lo he ya comido Pero yo me he quedado algo rápido Y se me apetece un poquito de guarnición O algo de eso Estos cereales por aquí Que hace mucho tiempo No los he comprado yo Me gustan bastante Para algunos días sí que se me apetece algo más dulce Pero no se me apetece galletas Esto por aquí De hecho he cogido dos La otra galleta por ahí Que esto está buenísimo De verdad Esto, esto está No será muy sano Pero esto está Papu y yo le damos esto Pero tela Está buenísimo Y la otra vez cogí uno Pero se nos hizo poco palmentero Así que he cogido dos Por aquí una bolsita de almendras natural Al natural Tomatecito Dos paquetitos No sé si hay alguno más por ahí Yo creo que sí Un par de paquetitos Tomate Por aquí Macarrones Por aquí Un kilo de arroz redondo Para reponer Tengo ahí Pero para reponer Si no me gusta tener más Pues nosotros comemos bastante arroz Esto para los días de super bulla De esto tiene que haberlo por ahí Porque si no recuerdo mal Cogí dos Así que esto De queso Está tremendo Harina de avena Para ser tortita Que no las hago siempre Y mucho menos Pero me gusta tener la harina de avena Este tomate está brutal Creo que he cogido cuatro Por ahí tienen que estar los otros Porque ya aquí no hay más nada Tomate frito Estilante sano ¿Vale? Está Que te cagas ¿Y el papel higiénico? ¿Para el culo? Para el culo Este es verdad Que lo único así Que está más dulzón Y para las pizzas A lo mejor no tanto Pero para el culo Es con tomate Arroz con tomate Para las albóndigas Esto está Que te cagas Le da un cambio De este tomate Frente de este tomate De verdad Probarlo Biscote de pan integral A mí me gustan mucho Los biscotes Para picotear Para lo mejor Algún desayuno O simplemente Cena típica Que te parece Solo de picoteo De tapeo Por aquí Galletitas Esta de chocolate Dos coletitos Vale, mi vida Por ahí El otro paquete Del vicio Del vicio picante El mes pasado Creo que fue Compré El mes pasado No, el mes pasado Compré chorizo El mismo que lo dulce Y hoy lo he comprado picante Vamos, ayer Que va a comprar picante Por aquí El otro paquetito De la pasta Esta rápida Para los que debullan Esto es para Si con malpar Que meriendas Y demás Pues Para llevarlo hermoso Que siempre Podemos picotearlo Por aquí Los frutos reventados Bueno, sobre todo Papu Es mucho de pico Así que para comer Así que Piquitos reventados Que están rechiciendo también Nueces Otro de tomate Creo que he cogido Cuatro en total Este es otro de tomate Que he enseñado antes Kikos grandes Kikos pequeños Tantos todos los dos La galleta lotu Que está muy buena también Está riquísima Esto especialmente Es para mí Porque me gusta mucho Desde hace muchísimos años Esta torta Con leche Es más Esta era la única galleta Que yo podía comer En el brazo de Leo Que me quitaba la fatiga Y de verdad Está muy buena El espeté por aquí El espeté Pica todo Che para las cremitas De verduras Sobre todo la de calabacín Que está muy buena La de calabaza también Pero la de calabacín Está tremenda Esto para mí Me ha salido Me ha salido Con la niestralada De hijo Por aquí Una caja de galleta De esta de Los cientos Que Papu le encanta Han cambiado el formato Hace mucho que no se las compro Y se las he cogido yo Sumito De manzana Y de melocotón Y uva Otro palito de tomatito frito Por aquí Por aquí he cogido Tres paquetitos de De atú Con aceite Y los humos O verde Otra bolsita Patatas al huevo frito Los huevos fritos Están muy buenas Para lentes artesanas Que normalmente les gusta Picotear algunas comidas Con patatitas Tipo hamburguesas Y demás Esto para picoteo De los desayunos De gafetito de hielo O de alguna merienda De Bazaar con chocolate Pan de este De brioche Con Mantequilla Creo que es Sí Están muy buenos Para hamburgueses también Están muy ricos Los nachos Para el guacamole Que os he dicho antes Que hayan chocolate La jablea Para el bloque De helado Que os he enseñado antes Medio opción de huevo Porque aquí todavía tengo Dos, cuatro, seis, siete huevos O sea que Me da bastante bien Y si no pues vuelvo a reponer Las tiras de piña Esto era una novedad En Mercadona No sé Me pareció que olía Increíble Me está sacando los papeles Y ahí señó Bolsita de basura De 50 litros Creo que alguna va por ahí Porque tengo una ahí En el mueble Y he cogido creo que un par de ellas Pero bueno Ha salido esta Crevita sola Para nosotros Que de Leo Tengo la de farmacia Y para nosotros He cogido esta Que es la de 50 Esto lo he cogido Para Alma Que también es una novedad Por lo menos aquí Yo la primera vez que lo veo Siempre estaba El de los colores así Turquesa Así como más llamativo Y estos son como tonos Más neutros Más pasteles Más diferentes Y me gustó Así que como tengo uno Voy a coger otro Para días que a lo mejor Vamos a mucho tiempo Fue lo que sea Me siento yo más segura Llevándome más Más cantidad de bidis Es el de baño este De Nenuco Que para mí huele Extraordinario Yo es que soy de esas Que voy oliendo Por los supermercados Las cosas Me gustan mucho leer las cosas Y este shampoo Bueno este es el de baño Para mí esto es Este por aquí De Natural Honey Que es de almendras Hidratante Y también huele súper bien Y por aquí Suavizante He cogido Dos del azul Y dos de Espa Dos de cada Por aquí Dos bolsitas más de basura Son tres De 50 litros Cuchillitas de estas De desechables Que son las que suelo utilizar Yo Levadura de panadería Para sobre todo La pizza casera La masa de pizza casera Esto lo compré por primera vez Porque tengo algunas manchas Un poquito Complicadas de quitar Y lo voy a probar Porque he escuchado Que es una maravilla Así que lo Lo voy a probar No sé cómo será Jabón Blando Quita manchas natural Es así Huele Como a pescado No sé De momento la textura y eso No me da mucha atención Pero bueno voy a probar Ya os contaré A ver qué tal Este se lo he cogido a Leo Que no lo ha visto todavía Y para gordita He cogido esta verde Porque cada vez que me gusta Cambiar de la Las esponjitas y demás Guantes de estos De De fregar Para no echármelas más abajo Toallita para los culos Para los nuestros Para los mayores Para Dani y para mí He cogido Dos Cuatro Cinco Y seis Seis Porque para Alma Usó otro tipo de De toallita Y para Leo normalmente También Aunque Leo también Alguna me ha usado esa Y estupenda Un poquitito de estos De batido hecho gratis De seis batidos Un poquitito de pañal De talla 3 De 4 de 10 kilos De 36 unidades De 4 de 10 kilos Estaba cogiendo la 2 Pero me había impresionado Como que le quedan más ajustadas Y yo entonces como También entre el peso La talla 3 Pues he cogido la talla 3 Cogí un palito pequeño A ver qué tal Y así no cogeré El grande Por aquí una cajita de detergente De esta de blanca y color Porque nosotros No sé que sea algo que De chiña No solemos separar La ropa por colores Por aquí dos rollitos De estos de gigantes Sorbentes Que lo utilizamos un poco Para todos Rollos de cocina Lo utilizamos un poco Para todos Y nos salvan De más de una Por aquí estas dos Mira estáis Estáis viendo Lo que está haciendo Mi hijo Con el papel higiénico No hace falta que lo enseñen Ya sabéis que he comprado Un paquete de papel higiénico Podéis hacer una torre De papel higiénico Me da miedo Te darme la vuelta Me da miedo A ver que me voy a encontrar A ver Dos cajitas de esta De fruta triturada Esta es de manzana y pera Y esta es de plato La mandarina y pera A él le gustan mucho las dos Así que bueno Ya sabéis que Mi niño con la fruta Rego rego Y prefiero que la tome así Para que no la tome ¡Ay señora torre! ¡Ay señora torre! ¡Várgame Dios! Por último de limpieza He cogido este limpiasuelo De lavanda Que huele muy bien Este de cerezos Que también huele bastante bien Y este concentrado Que huele ya Que es la repanocha Por aquí De leche y agua Tres paquetitos De leche de un litro y medio Entera Valeo Estas dos para nosotros De enteras y lactosas Y de agua He cogido cuatro paquetitos De botellas de un litro y medio De seis botellitas El total de la compra Ha sido con el envío Que son cuatro euros Cuatro euros y pico Uno lo pone aquí ahora Pero son cuatro euros y pico Eh... Dos de 24 con 31 A ver Me falta carne Me falta pescado Me falta fruto y verdura Que lo suelo comprar Frutería, carnicería y demás Y pescadería Pero Creo que la compra está bastante bien Evidentemente Mercadona sube los precios De manera exagerada Y la compra esta Hubiese sido más barata Hace un par de meses tres Y nada más Hasta aquí el vídeo de hoy De lo de la compra Ahora tengo que recoger Y guardarlo todo Que es lo que más jodió en el mundo De la compra De verdad Horroroso Me cuesta Una horriba de más ocho y sola Prácticamente Todo el día Hasta las siete y media O ocho de la tarde Que va a ponerse a la hora de trabajar Y me espera un día intenso Y con muchas cosas que hace Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Un besito Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo